El Consejo Nacional de Vialidad informó que ayer en horas de la tarde, el puente modular colocado sobre el río Coronado en la costanera sur, en el Cantón de Osa, sufrió un daño menor por la colisión de un camión, como vemos en estas imágenes. Durante esta tarde, los ingenieros realizaron una inspección en la estructura del puente para garantizar la seguridad de todos los que circulan por esta importante ruta nacional y en una zona muy turística. Las labores que se ejecutaron fueron las de reforzamiento del panel que quedó dañado. La estructura tiene capacidad para permitir paso de vehículos con carga de 40 toneladas. Los trabajos que se realizaron hoy son para asegurar la capacidad permitida y la seguridad del paso para todos los usuarios. Una vez finalizada la valoración y los trabajos de mantenimiento, la gerencia valorará la demanda correspondiente para resarcir a la administración por los daños ocasionados a la estructura. Informa la gerencia de conservación que una vez realizada la valoración correspondiente por parte de los ingenieros, el CONAVI también realizará el proceso administrativo para iniciar la demanda legal contra el transportista o la empresa transportista. El CONAVI entiende la importancia de este paso para transportistas, agricultores y turismo, razón por la cual realiza esfuerzos expeditos para asegurar el tránsito por el puente para todos los usuarios.